Miguel Verasco, para todos ustedes la conocen, ¡Esto sí lo me dice! Y arriba las manitas de las mujeres en los corazones, ¡que se vean! Si te ves, cariño está empezando, ¡no es por qué! ¡Mesos no me extraño, no es por estar en los pies, ¡no es por qué! ¡De la bonita mano, no es por estar en los pies, ¡no es por estar en los pies, ¡no es por estar en los pies, ¡no es por estar en los pies! ¡No es por estar en los pies, ¡no es por estar en los pies, ¡no es por estar en los pies! ¡No es por estar en los pies, ¡no es por estar en los pies, ¡no es por estar en los pies! ¡No es por estar en los pies, ¡no es por estar en los pies, ¡no es por estar en los pies! ¡No es por estar en los pies, ¡no es por estar en los pies, ¡no es por estar en las piezas! ¡Gracias! ¡Gracias!